Te lo quedé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logre, no se pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Tu número logre, no se pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Tu número logre, no se pa' qué, si me lo sé de memoria Lo que hiciste daño, y así te extraño Pando manejando por las calles que me estás Uyendo las versiones, mi nombre aléctricas Te diría que volvieras, pero eso no supide Pero le pido a Dios que me cuide Pando manejando por las calles que me estás Quiero que no te enamore Tienes lo mismo que me hiciste a mí Pero eso no supide Para cualquiera Y aunque sé que tú me cuide Pando manejando por las calles que me estás Y así te detrás Pando manejando por las calles que me estás Y no mostré de una relación de dos No te perdono, pide Dile que te olvide y la verdad es que yo Te pido a Dios, yo me pido Ando manejando por las calles que me besaste Voy a ver las canciones que un día me arriesguen Y se te lleven para que las personas se piden Y luego le pido a Dios que me piden Y luego ando manejando por las calles que me besaste Voy a ver las canciones que un día me dejaste Te diría que volviera, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Dice eso y me piden Y ya, ya, ya Pado el turismo Y ya Dice eso y me pide Dice eso y me pide Dice eso y me pide